A pintar y a colorear, a pintar tu casa es especial, con una puerta, con una puerta, y una ventana, y una ventana, y en el techo la chimenea, y afuera las flores de un jardín. ¡Guau! Por fuera se ve hermosa, pero veamos qué hay por dentro. A pintar y a colorear, a pintar tu casa es especial, en la cocina hay un horno y una mesa para ir a cenar. Pinta una heladera para guardar la comida. ¡Hermoso! A pintar y a colorear, a pintar tu casa es muy especial. ¡Oh, vamos! ¿La canción se acabó? ¡No! ¡Yo quiero dibujar más! ¡Sí! A pintar y a colorear, a pintar tu casa es especial, pinta un cuarto con tu cama y almohada para irnos a dormir. A pintar y a colorear, a pintar tu casa es muy, es muy especial.